Buenos días, mi nombre es Rafael López, vengo de Gran Canaria y he venido a realizar el curso de Saga Concept en relación con los implantes cigomáticos. La verdad que ha sido un placer realizar el curso, he aprendido muchísimo y se lo recomiendo a cualquier persona que quiera iniciarse o ya tenga una visión más avanzada de estos tipos de implantes para mejorar en la técnica. Gracias.